Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com Bienvenidos, les habla José Luis Cárpato Si estamos intentando operar en función del dato de empleo que ha salido Yo he puesto ya 40.000 órdenes y ya me meto con el vídeo Cuidado con la subida que está teniendo la bolsa ahora Porque el dato no es favorable para la bolsa El dato es muy desfavorable para la bolsa Y además por partida doble Lo que pasa es que la bolsa, vaya usted a saber De momento está rebotando al alza Pero no se fíen ni un pelo Y cuidado con los mínimos del día en caso de que los pierda Vamos por partes El dato de empleo ha sido peor de lo esperado 142.000 cuando se esperaban 165.000 Ojo, bastante peor de lo esperado Y teniendo en cuenta que este es un dato maquillado Y que seguramente será más bajo del que acaban de dar Esto confirma mi teoría de que el mercado laboral está inquietante Visto así, se podría decir Bueno, son solo 23.000 a la baja No es grave, no lo es Pero atención a la desvergonzada revisión a la baja del mes anterior Y digo desvergonzada porque lo hacen siempre De los 10 últimos meses Tan solo en una ocasión la revisión fue al alza Y el 9 fue a la baja Siempre publican más alto Y luego por la puerta de atrás rebajan Entonces el mes pasado se ha rebajado de 114.000 a tan solo 89.000 Imaginen si el mes pasado llegan a dar 89.000 En lugar de los 114.000 que dieron habría cundido el pánico El mercado se habría metido una castaña de mucho cuidado Entonces si sumamos la revisión y lo que ha salido de menos Respecto a lo esperado del dato es un mal dato Podría parecer que compensa el paro Porque el paro ha bajado de 4,3 a 4,2 Pero esto es un error Bastante grueso Estoy viendo comentarios por ahí De analistas americanos que dicen Pero el paro compensa No, perdona Veamos Si nos vamos a las centésimas A las milésimas incluso El dato de paro del mes pasado fue de 4,25.2 4,25.2 Aunque se dio 4,3 por los redondeos Todo lo que supere 4,25 Se pone 4,3 Y claro, lo superó por tres milésimas ¿Qué ha pasado? Que en esta ocasión ha bajado un poquito Pero solo ha bajado a 4,22 Es decir Se redondea ahora a 4,2 Pero no hay una décima entera de diferencia Tan solo es de 4,25.2 a 4,22 No hay una décima Hay 3 centésimas de diferencia nada más Ni siquiera llega a más de media centésima A más de 50 centésimas, perdón Hay 25, perdón Que me estoy liando 32 centésimas Por 32 centésimas se ha rebajado de 4,3 a 4,2 Por lo tanto Haremos el repique de campanas El mercado sube el descuento De 50 puntos básicos De bajada de tipos de interés A un 50% Y una cosa buena es Que se ha desactivado la señal esa De la regla del SAM Y decía que era malo Por partida doble para la bolsa Porque hemos tenido Que los ingresos por hora Suben más de lo esperado 0,4% Cuando se esperaba 0,3 La interanual también una décima Por encima de lo esperado Los bonos dan la interpretación correcta Subiendo las bolsas Yo creo que están un poco despistadas Con la subida Pero de momento es lo que hay Mientras no se active la pérdida de mínimos No hay problema Mientras no se active la pérdida de mínimos Mientras no se active la pérdida de mínimos Mientras no se active la pérdida de mínimos